Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que con un positivo balance se dio por finalizada la tercera Feria Ciudadana Preventiva año 2015 que se realizó los días 29 y 30 de abril tanto en el área urbana como rural de Santo Domingo y que tuvo como misión difundir los programas estatales que se ejecutan como asimismo los organismos y servicios públicos que tienen relación con la prevención en materia de seguridad ciudadana. Esta tercera Feria Ciudadana Preventiva fue organizada por el Departamento de Seguridad Ciudadana Municipal de Santo Domingo y su objetivo fue dar a conocer y trabajar diversas temáticas de prevención y control con la premisa de informar, difundir y promocionar cada una de las tareas que desarrolla tanto el municipio como algunas entidades públicas y privadas existentes a nivel provincial. Sin duda que todos juegan un rol fundamental y dentro de eso la participación ciudadana también es por eso que convocamos a esta feria para que también nuestros vecinos se vayan empoderando y de cierta forma también vayan cooperando en forma sustantiva en materia de seguridad. La seguridad depende de cada persona, depende de nosotros. No les carguemos la mano a las policías porque la seguridad parte en la familia, en la casa, en el vecindario. Asimismo en las dos jornadas se realizaron exposiciones que abordaron temas que están trabajando a nivel comunal como son violencia intrafamiliar, prevención de drogas como asimismo la directora regional del Instituto Nacional de la Juventud, INJUB, se hizo presente donde se realizó un diálogo estudiantil con las autoridades comunales y provinciales presentes para que les plantearan sus demandas. Vamos a tener un desayuno público con distintos jóvenes estudiantes de diversos colegios en presencia también del alcalde donde vamos a tocar un tema no menor que dice relación con la participación de los jóvenes y la creación de organizaciones sociales jóvenes. Esta tercera feria preventiva contó con la presencia de autoridades comunales y provinciales, alumnos de colegios municipales y subvencionados, organizaciones funcionales y territoriales del área urbana y rural y público en general. En la ocasión las autoridades presentes encabezadas por el jefe de edilicio inauguraron tanto en el sector urbano y rural esta tercera feria, con el corte de cinta respectiva. En esta feria se dieron cita a más de 20 servicios públicos y empresas privadas tales como Carabineros o Policía de Investigaciones, La Armada de Chile, CONAF, Museo de San Antonio, Dirección de Desarrollo Comunitario, Senda, Prodemo, por nombrar alguna de ellas. Carabineros parte de la sociedad sin duda, llamarnos a todas las personas, no solamente a las instituciones, a participar de esta feria, dentro de nuestros roles principales, está el rol educativo por parte de Carabineros y es en ese contexto en el cual nos situamos hoy día, para dar a conocer a la comunidad la estrategia de alguna manera que realiza Carabineros para la prevención de los delitos. Nosotros estamos presentando todo el sistema de seguridad que deben tener las casas, los tipos radiares, los magnéticos, los sensores y todo lo que permita tener al dueño casa, tal como ha explicado usted en la ceremonia, de que se sienta seguro y que los ajenos de las casas no se metan y no vulneren las propiedades. Este tipo de iniciativas buscan fortalecer el vínculo con los escolares y sus familias y con la comunidad en general, con el objetivo de hacer efecto en los derechos colectivos e individuales de la participación, educación y prevención en problemáticas de diversos tipos que están presentes en temáticas de seguridad ciudadana.